2, 2 Su blanco es el prototipo Skyflake, lo lanzará hoy Tengo que ir Tengo que ir ¿Será que no voy a decir entrar al agua? No voy a decir entrar al agua No voy a decir entrar al agua No voy a decir entrar al agua ¡Vamos! 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 Si se le va a entrar el agua a la ropa Caray, no se... no se... ¿Quién se le va a entrar el agua en las maletas? ¿Quién se le va a entrar? ¿No se le va a entrar? ¿Por qué? El camarote se le mueve Por eso, no se va a entrar la ropa A la ropa No se le mueve No se le mueve No se le mueve A la ropa ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!